Bienvenidos a la décima clase del curso de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Hoy día vamos a ver un poco de teoría de sistemas distribuidos y empezar con la parte de operaciones matriciales distribuidas. El material de lectura de la clase pasada fue el paper original de Google sobre su implementación MapReduce y de manera accesoria el paper de Google File System. En esta clase vamos a ver el paper de E de Derema Cap, que es del año 2002, y muy brevemente una versión revisada del año 2002. Aparte, también vamos a hablar un poco de las palancias de esta computación distribuida. Bien, la clase pasada hubo algunas preguntas, en particular hubo preguntas sobre la localidad de datos en Hadoop. Eso dejó una evidencia que faltaba ver un poco el tema del flujo de trabajo en aprendizaje automático sobre Hadoop, que lo vamos a ver hoy día. De alguna gente... A ver... Bien. No la localidad de datos en Hadoop, sino la localidad de datos en sistemas MapReduce, con un File System distribuido. O sea, la clase pasada nosotros no vimos Hadoop, vimos la implementación de Google, que es propietaria. A más niveles, lo que es MapReduce de manera teórica. Más adelante, cuando empecemos a ver la fase práctica, vamos a ver Hadoop y vamos a ver las interfaces y cómo se programa para la implementación de código abierto. La implementación de Google es propietaria y está escrita en sistemas Map. El paper tiene un ejemplo de código y es el código de sistemas Map. O algunas preguntas respecto de la creación de modelos versus la aplicación de modelos. Si el modelo es lo que es este pequeño, uno puede utilizar el cluster para crear un modelo sobre gran copolumen de datos, después aplicar este modelo inclusive en el cliente, fuera del cluster. De cualquier forma, las técnicas que vamos a ver usando Mathout usan cómputos distribuidos en ambos casos. Uno puede hacer, digamos, uno hace la aplicación, el aprendizaje usando múltiples máquinas, después hace la aplicación usando múltiples máquinas. También hubo algunas preguntas sobre MapReduce y bases de datos. Sobre Hadoop en particular, hay un sistema de bases de datos que no es una base de datos en el sentido tradicional, pero que permite usar bases tabulares, que se llama Hive. No sé si lo llegaremos a ver en la clase, pero en realidad, digamos, me gustó el comentario porque usar Hive para representar features puede ser muy interesante. Y, aparte, fuera de lo que es Hadoop, existe un sistema, un repositorio de documentos, parte del movimiento NoSQL, que es uno MongoDB, en el cual todas las consultas se transforman en operaciones MapReduce. Sería bastante interesante ver, por ejemplo, de hacer un sistema que haga aprendizaje automático directamente sobre MongoDB. Entonces, uno tiene una gran base distribuida de documentos. O sea, en MongoDB los documentos son todos en JavaScript Object Notation, en formato JSON. Esto podría ser bastante interesante. Me parece que tiene algunas restricciones en el tiempo máximo que puede llevar cada operación en MongoDB, pero por ahí se podría tratar de hacer algo de aprendizaje automático ahí. Bueno, tengo esta filmina recordatoria que el material está en el sitio web de la materia y que espero que vean la cuenta de Twitter y hay una lista opcional para suscribirte. La lista está de correo electrónico. Es posible que empieces a usar también la gente del BitApple Data Science en Córdoba, así que con algo de eso se va a empezar a ver un poco más de flujo de mail en la lista. Y aparte de eso, espero que al final de la clase me den una hoja de papel con feedback con su nombre y brevemente explicando lo que les parece la clase y qué temas tratamos. Bien, vamos a ver un poco una mini revisión de MapReview, que vimos la clase pasada. MapReview simplifica el acceso al cómputo de grandes volúmenes de datos para trabajadores sin experiencia en cómputo distribuido. Simplifica la tolerancia a fallas y simplifica la alocación de recursos en términos de máquinas, discos y redes. Desde ese punto de vista, MapReview, su objetivo es simplificar usando una red de computadoras. Ustedes pueden programar su propia aplicación de cómputo distribuido sobre ella sin necesidad de que sea una solución MapReview. Puede, digamos, después de haber tomado una materia de redes, pueden abrir un Socket, poner máquinas ahí y empezar a escribir su propia solución. Si hacen eso, seguramente van a caer en varias de las falacias del cómputo distribuido que vamos a ver ahora en el momento de la clase. Lo bueno de usar Hadoop, que es una implementación MapReview, ya que el framework te asegura que no vas a caer en esas falacias. El modelo de programación, entonces, es el MapReview. Compute una función que va de un conjunto de pares, ciertos tipos de claves, ciertos tipos de valores, a paren de unos tipos de valores de claves distintas a una lista de valores distintos. Y este cómputo lo hace partiéndolo en dos funciones. Una función Map, que toma un par, y devuelve una lista de pares intermedios. Una función Reduce, que recibe todos los valores para una clave determinada, de esos valores intermedios, y produce la lista de valores de salida. El framework se encarga de redistribuir todos estos pares a medida que van siendo calculados en las otras máquinas. También se encarga de asegurarse que cuando se da un cierto nivel de tolerancia al falla, si algunas máquinas no funcionan, el nodo central se da cuenta que esta máquina no está funcionando correctamente, y envía la tarea asignada a esta máquina a otro nodo. De hecho, inclusive, el sistema produce una re-ejecución en paralelo para tener un cierto nivel de redundancia. O sea, si asume que por ahí alguna máquina no va a fallar de manera completa, sino que va a hacer un estado inconsistente, entonces envía la misma tarea a dos máquinas y se queda con el resultado que termina primero. Y en el caso de falla, hay una semántica clara y las tareas son deterministas. Si yo le asigno una tarea a una máquina que muere, y después se la vuelvo a asignar a otra, si los resultados son exactamente los mismos, no va a haber ningún cambio en semántica respecto de ello. En algún sentido, digo, el tema de la clase de hoy es todo este tipo de cuestiones de tolerancia a falla en el sistema distribuido, así que es importante tener una idea clara de qué tipo de balance hace MapReduce respecto a lo que espera de la red y el tipo de problemas que puede resistir. Una parte importante para el tema nuestro es que con MapReduce, la aprendizaje automático es todo por lote. O sea, uno toma unos ciertos datos, corre el algoritmo de aprendizaje automático sobre estos datos, obtiene un modelo entrenado y lo utiliza después también en general de una manera offline o por los sistemas reactivos de tiempo real que se actualizan en función de nuevos datos están fuera de lo que vamos a ver en esta materia, pero son versiones más complejas de los mismos conceptos que estamos viendo. Entonces, dentro de lo que estamos viendo en la materia, el ciclo de vida de una aplicación MapReduce que hace aprendizaje automático involucra la ingesta de datos. Esa ingesta de datos general es de manera continua y procesos en background que agregan datos al sistema de archivos distribuidos, ya sea el Google File System o el Hadoop Distributed File System. Entonces, los datos se agregan a la red y el sistema este distribuido genera las copias redundantes en los distintos nodos. Después, tenemos la creación de modelos que es la ejecución de tareas MapReduce que construyen el modelo de aprendizaje automático puede ser toda una serie de tareas MapReduce. Como la ingesta de datos ha sucedido antes de la creación de modelos entonces es que podemos hablar de una localidad de datos. Los datos para las tareas Map están ya distribuidos escuchando la dispersión del sistema de archivos en ciertos nodos y por eso tratamos por eso el sistema MapReduce le asigna a esos nodos las tareas Map asociadas con los datos que ya están físicamente allí. Eso ayuda a disminuir el tráfico en la red y hacer que el sistema empiece a funcionar inmediatamente. Finalmente, una vez que los modelos han sido creados podemos tener el paso de aplicación de modelos. fíjense que el modelo puede ser tan grande que no entre en una máquina tampoco y el modelo puede terminar siendo una gran matriz distribuida sobre todo el sistema Hadoop y entonces esta aplicación también va a necesitar ser distribuida utilizando todo el clúster. Es muy común que esta aplicación de modelos sea hecha sobre gran cantidad de instancias. Uno no ejecuta el modelo sobre una instancia como lo hace muchas veces en un nodo sino que por ejemplo si uno está haciendo una aplicación de riesgo financiero lo aplica sobre todo los clientes del banco a la vez en una ejecución. ¿Me gusta? Ok, empezamos un poco ahora con un poco de teoría de computo distribuida. Estas son o sea, el teorema K para un sistema usando MapReduce de aprendizaje automático no es necesariamente tan importante. El principal motivo que lo estamos viendo es porque para empezar a trabajar con cuestiones distribuidas algo le tiene que hacer el clic en la cabeza de que uno no está ejecutando todo en una sola máquina. El problema realmente es distinto. Es muy común cuando uno empieza a trabajar en el conjunto distribuido asume alguna de estas ocho cosas o varias de ellas y tarde o temprano es muy malo para la salud mental y la estabilidad laboral de uno. Lo primero es que la red es confiable. La red no es confiable tarde o temprano algún switch se muere la red se particiona. La otra opción es que la latencia es cero que uno puede mandar información de una máquina a la otra de manera instantánea. Tarde o temprano los datos que uno está mandando confeccionan la red y entonces el dato llegó pero llegó tan tarde que el otro sistema consideró que nunca llegó y ahí empiezan los dolores de cabeza. La otra opción es que el ancho de banda es infinito. Uno asume que ese terabyte en esta máquina lo voy a auxiliar a la otra máquina de manera instantánea. La otra opción es que bueno, las redes seguras eso para mí es uno de los cambios grandes de las nuevas versiones de Kadoop que hasta yo lo he visto hace falta que uno se tella un servidor carvero de autentificación. O sea, si uno tiene un sistema donde muchas personas acceden al uso de los datos con datos confidenciales esto puede llegar a ser un problema muy muy grande. Inclusive digamos cuando uno llega a decir un ataque malicioso dentro del sistema pero es muy fácil tratarse niveles de acceso cuando uno setea este tipo de cosas porque las bases de datos son muy buenas para setear niveles de acceso en cambio cuando uno pone los archivos en el Hadoop Distributed Consistence hay que tener un cuidado extra que por ahí la gente que hace la ingesta de datos no lo tiene. Esto se pone particularmente complicado cuando uno tiene columnas y cada columna tiene un nivel de acceso distinto. Imagínense por ejemplo que es un sistema médico datos sobre cuánto paga el paciente por eso se cuota mucho más visible que la historia médica del paciente dependiendo del tipo de predicción que uno quiere hacer es dar distintos niveles de acceso si por eso son fáciles de hacer con bases de datos son posibles de hacer también aquí pero requieren un cuidado extra la otra cuestión que se puede asumir es que la topología no cambia en cualquier sistema medianamente grande la topología va a cambiar más máquinas se van a agregar los centros de datos que mueven de lugar por cuestiones los contratos alquiliares terminan y uno se alquila a otro centro de cómputos también que hay un solo administrador en redes grandes hay distintos administradores con distintos puntos de vista y políticas de peteo que el coste de transporte es serio y que la red es como general este tipo de cosas uno la suele leer cuando empieza a trabajar en esto y después se acuerda cuando se da con alguno de estos problemas ah, cierto que no se da una pero bueno lo lindo de ver el teorema es que nos va nos va a hacer pensar mucho respecto a alguno de los problemas estos y la prueba del teorema cuando uno lo ve el teorema se ve tan obvio que me gusta que permite empezar a pensar de manera distinta lo habíamos hablado la clase pasada un poco al a la base de lo que significa a lo que no habíamos hablado o sea uno tiene un programa que corre en una máquina que demora una cierta cantidad de tiempo si uno tiene muchas máquinas en general no van a andar n veces más rápido porque hay un costo alto en paralelizar en enviar esa información en realidad sobre todo en esta materia bien fácil en atacar problemas más complejos que son simplemente intratables con la máquina el overhead en comunicación en redundancia imagínense por ejemplo en un adult distributed file system se utiliza generar un activo de la aplicación de 3 lo cual significa que de todos los discos duros que tenemos estamos usando en realidad un tercio porque cada dato lo estamos manteniendo tres copias de eso y es más dado que tenemos este overhead comunicacional en algún momento no es posible aumentar la velocidad agregando más máquinas hay un nivel máximo en el cual se puede llegar hay tareas que aparte no pueden paralelizarse y hay como un trade-off entre la ley de Amtal y la ley de Gustafson lo vamos a ver mejor en otras cuartes más adelante pero es la ley de Amtal que controla esta idea de que hay tareas que no pueden paralelizarse y sí o sí no se puede acelerar el proceso más que un cierto límite mientras que la ley de Gustafson asume que no hay costo en la paralelización por lo tanto uno puede atacar problemas más y más grandes bien antes de ver el teorema acá en sistemas de bases de datos en el que hay otro modelo que se llama AFIL de de consistencia digamos y esto es lo que ha llevado digamos esto es lo que antes de que apareciera el teorema acá esto es lo que tenía en mente todo el mundo respecto a lo que se esperaba de crear un sistema que tiene operaciones transacciones que se ejecutan y que tiene un estado uno espera que las transacciones sean atómicas o sea que se ejecutan de manera completa o fallan de manera completa el sistema tiene consistente que las transacciones ejecutadas son visibles para todas las transacciones futuras y respetan todas las restricciones sobre los datos ese consistente es hecho el teorema acá una de las letras la C es también consistente pero ligeramente es distinta a esta consistencia que la consistencia del teorema acá lo vamos a ver un poco el tema de aislamiento que las transacciones en ejecución hasta que no sean aceptadas están separadas entre sí y que es durable que las transacciones ejecutadas son permanentes o sea que van al disco en algún sentido lo del teorema acá dice que este modelo ácido en un sistema distribuido no es posible bueno como decíamos la forma fácil de recordar el teorema que no es necesariamente correcta pero en la misma técnica de las tres características de un sistema distribuido solamente podemos tomar dos consistencia disponibilidad y tolerancia a particiones de la red y ahora vamos a ver el detalle que significa cada uno bien consistencia no espera que los datos se accedan de manera atómica y todos los medios tienen el mismo valor de cada dato es decir para un sistema distribuido un sistema sea consistente es equivalente a pensar que las operaciones han sido ejecutadas todas en un solo nombre o sea la consistencia es el distribuido es lo mismo que el local disponibilidad disponibilidad es mi ingles de regulabilidad los datos y los servicios del sistema están disponibles a todo momento y el énfasis acá es en cambios de estado ¿sí? o sea acá lo interesante sobre la parte de disponibilidad se refiere a nodos que no se encuentran fallados o sea tengo 100 nodos hay 10 que no funcionan a esos nodos que no funcionan no le puedo pedir la disponibilidad si el nodo está funcionando entonces yo le digo ¿cuál es el valor de este elemento? o le digo modificar el valor de este elemento ese nodo que está funcionando sí o sí tiene que responder si no responde entonces no presenta la característica de alta disponibilidad eso significa que lo debe terminar aunque la definición en sí no restringe el tiempo para responder entonces tenemos la idea de consistencia tenemos la idea de disponibilidad y ahora lo que vamos a ver es cómo interacciona cuando uno introduce la idea de tolerancia de particiones de la red acá la idea es que ciertos nodos no están disponibles por periodos de tiempo o sea que no se pueden comunicar entre ellos ya sea por problemas de la red o simplemente por problemas físicos desde el punto de vista del teorema acá si un nodo esté caído es equivalente a que este nodo esté en una partición con él solo y el resto de la red en otra partición entonces nosotros consideramos que la red se particiona en uno o dos componentes conectos tenemos una parte del sistema que corre por un lado y otra parte que corre por el otro fíjense que en el caso de un sistema MapReduce si la red se particiona el sistema solamente funciona en la partición donde quiere el nodo central las otras computadoras fuera del nodo central directamente desaparecen del sistema de cálculo van a van a seguir corriendo las cargas MapReduce que tengan asignadas pero este cómputo seguramente se va a perder porque el nodo central se va a dar cuenta que estas máquinas no funcionan y lo va a asignar a nuevas máquinas y la partición se representa como una pérdida de mensaje entre dos nodos o sea la partición se espera que no sea permanente sino que en algún momento se va a restablecer entonces el modelo a nivel teórico es que se mandaban mensajes entre esos dos nodos y todos esos mensajes se perdieron si se recupera el nodo y devuelve el resultado exactamente ese es el tema es si el nodo se recupera y devuelve un resultado este resultado va a ser actualizado lo cual va a encontrar la consistencia o sea que en el caso de un nodo de un virus el resultado que decide el controlador es descartado en el caso si en el caso de un aprendiz esa computadora está fuera del clúster cuando el clúster se reintegra esos resultados viejos se descartan y esa máquina vuelve a estar disponible para que le asignen nuevos sistemas bien para probar un teorema hace falta un modelo teórico sobre el cual se puedan definir propiedades el paper de el paper de chip lo que se llama lo que se llama define dos modelos de cómputo el primero modelo de cómputo asíncrono los nodos pueden mandar mensajes entre ellos pero no existe ningún concepto de tiempo o sea y los mensajes pueden demorarse de manera necesidad pueden perderse reordenarse entonces en este modelo de cómputo asíncrono el teorema lo que dice es que no es posible garantizar consistencia y disponibilidad en este modelo de cómputo asíncrono donde los mensajes se pueden perder y pueden ser demorados en manera decidas por el absurdo se construye una cadena de ejecución que actualiza un valor B en un nodo y después se pierden mensajes a otro nodo donde se realiza que ese valor ha sido actualizado entonces a este otro nodo uno le pregunta más adelante cuál fue el valor de B y el otro nodo va a dar un valor que es desactualizado lo cual va en contra de la consistencia un corrolario de este teorema es que inclusive aunque no se pierda el mensaje pero se demoran lo suficiente para que esta cadena se pueda construir tampoco entonces es posible tener entonces bueno consistencia disponibilidad y tolerancia a faldas no es posible dado este teorema ¿qué pasa con si nos quedamos con solo dos? bueno eso es consistivo si queremos consistencia sin disponibilidad ¿qué significa eso? significa que si la red está caída no vamos a dar una respuesta todo el tiempo bueno esperamos que la red vuelva antes de responder ahí renunciamos a la disponibilidad para mantener la consistencia si queremos disponibilidad sin consistencia devolvemos el valor un valor que sabemos que potencialmente está desactualizado y finalmente si no tenemos errores de red entonces podemos asignar valores a nodos y solo se accede el valor a través de dicho nodo o sea ponemos un sistema centralizado porque sabemos que la red no va a fallar consistencia tenemos disponibilidad fíjense que esto en algún sentido lo que asume aduv y en el caso de que haya particiones de red se queda solamente con el sector que funciona donde está el nodo central que es un modelo que vamos a ver más adelante y solo funciona porque hay uno puede medir el tiempo que es el modelo siguiente que es habla el paper que es el modelo de cómputo parcialmente asíncrono a ver el concepto de un reloj en un sistema destruido sobre todo de área de ancha es muy complejo es muy difícil tener un un horario un clock global pero lo que es es factible es que cada nodo tenga un reloj local que le permite medir el paso del tiempo a partir de acciones que toma entonces lo que uno puede hacer con esto es implementar timeout le mando un mensaje y con mi propio reloj local digo ah después de 30 segundos asumo que el mensaje se termine en este modelo de cómputo parcialmente asíncrono también se puede demostrar el teorema acá o sea no podemos tener consistencia y disponibilidad si se pierden mensajes y la demostración es similar lo único que hacemos es el último momento de lectura y de escritura y lectura lo suficientemente distanciados en el tiempo para que se crea cualquier tipo de timeout pero si los mensajes no se pierden es posible garantizar las tres cosas esto da lleva al concepto de digamos lo que se llama consistencia eventual uno lo que puede decir es mientras que la red está particionada voy a tener valores inconsistentes voy a devolver valores erróneos pero cuando la red se restablece los nodos con valores de cache inválidos pueden actualizarse con el paso del tiempo y a definición de lo que se llama delay y contestant es consistente dado un cierto tiempo y esto es en general lo que se usa hoy en día en macweb porque ustedes cambian su foto de perfil en facebook en algunas páginas me va a aparecer la nueva foto en otras las foto vieja porque estos servers donde están saliendo todavía no han conseguido la consistencia eventual el paper entonces se puede tener consistencia eventual prueba que un modelo centralizado donde el nodo central se encarga que el mismo valor se sepa en todos los otros nodos es delay y consistente y entonces los otros nodos de un sistema etanol para darse cuenta si la operación fue exitosa o no se restablece la comunicación con el nodo central y se reaccione consistencia o sea lo que sucede entonces cuando se pierde el mensaje es que se pierde la tonicidad en un nodo se ejecutó una escritura es desconocida para el nodo central y esto en algún sentido del sistema que utiliza Jalud bien de alguna manera hay un paper en el computer por el autor por Google que hemos lo revisito después de diez años al tema lo que plantea que hay que generar la formalización clásica no era el concepto de la asencia pero es la clave lo que es que se habla y dice el tema es que hacer cuando tenés un timeout si tenés dos opciones puedes cancelar la operación que afecta la disponibilidad o puedes continuar la operación y eso puede afectar la consistencia y por supuesto puedes continuar reintentando y eso es elegir consistencia y tener disponibilidad pero digamos ahí tenés la C la A la P clara pero en la práctica no es realmente posible elegir consistencia y más disponibilidad digamos tarde o temprano la red baja ya entonces también hay una integración más probabilística de cada una de esas cuestiones como decir bueno tengo consistencia y disponibilidad y cuando caiga la red entonces me quedo me voy más para el lado de consistencia lo voy más para el lado de disponibilidad entonces son cosas que uno elige más a un nivel de trade off digamos no son elecciones duras de solo me quedo con consistencia solo me quedo con disponibilidad por otro lado lo que toda esa cosa se refiere es que pasa cuando el sistema se particiona y hay formas en las cuales se puede armar todo el sistema de forma tal que cada partición se maneje de manera autónoma y dejen de tomar operaciones que no son fáciles de hacer un merge cuando el sistema se pone juntos o sea entonces en algún sentido uno dice voy a renunciar disponibilidad para estas operaciones cuando hay una partición pero me voy a quedar con estas otras que sé que después cuando el sistema se junta van a ser más fáciles de mantener y también habla un poco del tema de las aplicaciones web offline son una versión de una partición digamos tengo el server la nube digamos y tengo la aplicación local y la aplicación local estamos si no tengo conexión de internet es una partición propia esto concluye lo que quería ver el teorema CAP y para la próxima clase vamos a ver aplicaciones matriciales distribuidas esto va a ser bastante largo y bastante fuerte yo quería empezar hoy día vamos a hacer tres terminas sobre el tema terminas la idea es cuando nosotros hablamos de operaciones matriciales distribuidas en el contexto de esta clase en el contexto de matri deus la clave acá es que son matrices altamente dispersas son matrices con millones de columnas millones de filas pero la mayoría la gran mayoría de todos estos elementos son cero de esta forma entonces uno puede elegir distribuir estas matrices sobre toda la red o bien por filas o bien por columnas y eso depende del tipo que uno vaya a hacer sobre ellas eeeh eeeh puede ser que una fila o una columna entera no entre en un solo nodo sino igual en vez de lo que hacemos es franja de filas o columnas a los nodos para que estemos pensando cómo funciona todo esto el caso más sencillo es la multiplicación de una matriz por un vector hacemos una matriz n por n y un vector que es n por 1 una columna queremos calcular un vector de salida que es igual a n por el vector entonces cada esta entrada del vector de salida es igual a la suma sobre todos los elementos o sea la la entrada aquí es igual a eeeh la columna y multiplicada por el vector entero entonces esto lo representamos de dos formas lo representamos en mapreview con la función map que recibe la columna i de m el vector entero y para cada componente cada entrada del vector devolvemos el valor de m y j por dj y la función reviews recibe todos estos números y los c y esto te da cada review te devuelve una entrada del vector de salida ¿puedo hacer la siguiente ahí? eeeh puede ser ¿aquí? ah eeeh después voy a agregarle un gráfico a esto y ahí va a quedar un poco más claro pero la parte importante es que fíjense que yo acá si ven o entra en un map en la memoria de un node puedo enviar simplemente una parte de una franja y estos conjuntos van a ser eeeh van a funcionar bien y de esta forma yo podría tener una matriz que ocupa terabytes de tamaño un vector que ocupa gigabyte de tamaño y obtener el algoritmo el algoritmo que nosotros vimos de recomendación por ítem termina siendo simplemente esto tenemos la matriz de eeeh cuantas veces un ítem aparece con otro recomendado más para cada usuario que recomendaciones la expresó y la salida es la multiplicación de esa matriz de concurrencia de preferencias con la matriz del usuario así que fíjense con el sistema preview ya se puede obtener bueno en la clase que viene vamos entonces a ver otras operaciones matriz con matriz y con algo de suerte podemos ver cómo invertir matriz pero eso sabremos cómo digamos preguntas es que el modelo que matriz nos abstrae un poco delante porque es fácil la matriz el vector a veces más datos pero eso O sea, el modelo MapReviews a vos se abstrae de ciertas cosas, se abstrae de en qué imágenes van a correr, qué pasan si las máquinas caen, pero la parte de partir la matriz por filas o por columnas va a tener que ser vos. O sea, cuando veamos la parte práctica a nivel de Hadoop, pues tenés un archivo que está, tenés un programa que te lee ese archivo y te genera las claves, te genera los tipos de datos que son la entrada del mapa. Hay distintos formatos de archivos que Hadoop soporta, y podés escribir sus propios lectores también. La parte que es un poco más compleja es qué hacen en la parte. Hadoop se parte el archivo en champs, en el tamaño dado, en 4 MB, los dos identifiquen con esta Hadoop. Entonces, si su archivo es de tamaño variable en los registros, que pasan en la parte de Boundary, en el borde entre dos champs. Esa es la única parte que es un poco más complicada de lo que el lector puede dar todos los casos. Pero los más fáciles de usar son cosas basadas en línea. O sea, tenés algo que vos llamas un archivo en línea, y el sistema Hadoop te lo va a partir en líneas que vos podés mandar a todos los mapes. ¿Cuándo decís distribuir las franjas del vector? Si. ¿La LAR también cambia ahí? A ver, cuando digo distribuir franjas del vector, digamos que el vector tiene un millón de... ...de... ...estradas, ¿sí? Y vas a decir... Voy a tener... Acá tenía... un map por columna. Después de eso voy a tener... 10 map por columna. Y al primero le voy a mandar las entradas... 0 módulo 10, 1 módulo 10, 2 módulo 10 y así. ¿Y el Redux también tiene que cambiar? No. El Redux no le pasa a cambiar, porque los cosas estos vienen de todas las máquinas distintas, no le hace diferencia, dado el hecho de que es una suma y la suma es... ...comportable. ... ...comportable. 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 Bien, la pregunta es qué pasa con errores de overflow y de ese tipo. Eh... Las versiones... ...las map y las Redux no programamos. El framework... ...para el framework son opaco. Sí, es muy posible que esta suma, por ejemplo, pueda llegar a ser overflow, o cualquier otro destino. Eh... Ahí... es todo... ...la gineza tuya... ...programando estas cosas. ...comportable. 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 ¿Para la aplicación? 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 Eh... ...a ver... ...en el paper de Map Reviews que vimos de Google, ahí específicamente dice que el valor de la clave es un iterador y lo iteraste. Entonces... ...por eso también el review quiere ejecutar mientras los mappers todavía están andando, porque si empiezas a mandar datos, los empiezas a consumir. Eh... ...entonces... ...si este review tuviera que leer todos los datos en memoria para hacer algo, ahí ya tiene un problema complejo. Pero... ...como esta sumatoria puede ser hecha iterativamente, ahí no tiene que ser problema. ¿Y el iterador de...? ...porque... ...si hablar en el nombre de sumatorias, yo creo que no va a tener importancia, ¿la iterarán en el review? Y... ...no, bueno... ...el review tiene que comer el iterador hasta que... ...la iterar más... ...y... ...este... ...ponerlo todo en memoria... ...y ahí la situación va a complicar. Eh... ...a ver... ...el... ... 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 es el comienzo, no el final. De hecho, en general, tenés que hacerle benchmarking y ver dónde están los cuellos de botella, vas a tener muchos momentos en cuando tenés estas cosas ejecutando, y está todo parado y decís por qué, y bueno, es porque está trabado en la función partición, o está mandando, digamos, no tenías bien armada la topología y está todo congestionada la red, y no pasa nada, ¿sí? Lo que tiene de bueno esto es que es una buena forma de resolver el problema de manera conceptual, y bueno, pues sí, pues tienes más... más ruedas a nivel, es posible que las vas a tener que atacar. No es muy distinto de tener una buena base de datos. O sea, si vos tenés una base de datos relacional, digamos, como... out of the box, digamos, mandar. Mandar. Pero si querés realmente tener millones de transacciones por segundo para un banco, mientras tenés un VA, un Data Reads Administrator, te vas a poner a ver cuáles son las cuáles utilizadas, qué distintas tienes que agregar, etcétera, etcétera. Donde... Es decir, entonces, por lo que hace que la gente que tiene acá para quien le empieñara, sobre qué tipo de cosas... Con las herramientas fanpage-dow, ¿tienen ni una herramienta con respecto? Porque me imagino que tiene una herramienta correcta por eso, debe ser algo sobre todo esto, y recuerdo. Hadoop trae algunas herramientas, digamos, trae... ...tashwords, cosas así que te permiten ver qué pasa en cada momento. Muchas de las herramientas no son específicas del Hadoop, sino que son específicas del operativo que tenés debajo. Está directamente de comprensión operativa. Claro, si tenés un cluster de Linux, vas a usar cosas como Ganglia, digamos... ...tenés que empezar a ver... ...tener monitores dando vueltas para que vean cómo está tu uso de disco, cómo está tu uso de red, ¿sí? Esas cosas, a ese nivel de son más independientes. Pero ahí está el nivel que son operativos. Sí, eh... Yo tengo mucha más familiaridad con performance tuning de messaging. Y ahí, bueno, lo que explicar es... ...qué colas se están llenando de datos y qué colas están vacías. Y ahí es donde decir, bueno, este servicio lo tengo que replicar más. Pero... ...a nivel de MapReview, es la cuestión... ...la pregunta es siempre cuántos mappers y cuántos reviewers. Y eso depende mucho del tipo de workload que estás haciendo. Una de las cosas que a la gente le gusta mucho de usar Kadoop... ...es que mal que mal, si tenés una... ...algo que ejecutás una vez y que no lo vas a seguir ejecutando... ...no va a ser un trato tan malo en distribuirlo sobre la red. Después, si vos realmente tenés algo que ejecutás de manera continua... ...y que sea lo más eficiente posible, podés empezar a aplicarte nuestros valores. Pero... ...es muy común... ...tener un... ...Hadoop File System... ...con todos los datos que teníamos dando vueltas y... ...por ahí alguna vez... ...alguna vuelta no me van a hacer falta. Tenías así... ...bueno, 60 terabytes de datos... ...en 30 computadoras... ...y cuando surge alguna necesidad... ...la paséis con un montón de... ...susiones más aprendidas sobre estos datos... ...y obtenéis mis resultados. De una manera que va a ser un poco subóptima... ...pero... ...funciona.